¿Qué tal? ¿Vivir solo y esta vuelta? ¿Me siento solo o algo así? No sé, no tengo como mucho tiempo para pensar en eso ni nada Es severo la tranquilidad de que no esté nadie jodiendolo a uno por... estoy llegando a la casa, son como las de mi media y nada, me tocó coger bus porque tenía que trabajar desde la casa pero tenía que ir en la tarde al trabajo o algo así entonces no quería volverme tan tarde en la bicicleta y además que ayer entrené, no sé, como 5 horas de resistencia y neuromuscular y aneroico casi todo el tiempo entonces las piernas, no sé, ahí están más o menos el caso es... nada severo que nadie lo ande jodiendo a uno porque llego tarde por cualquier razón, lo que sea todo... todo más tranquilo, me acuesto temprano duermo hasta la hora que yo quiera no sé, es mucha felicidad porque no sé, uno puede estar haciendo... no sé, viviendo re tranquilamente no necesito muchas cosas en la vida, necesito mis bicicletas, la cama, dormir bien y comer y... nada, ya, con eso es suficiente y no necesito comprar carro, no necesito hijos que me anden quitando tiempo ni nada es severo... nada, están haciendo horas acá, están ampliando... están haciendo otro carril y eso entonces hay horas... nada, es severo... es severo... pues es chevere estar con alguien que comparta los mismos gustos, pienso yo, es decir, no sé... si voy a estar con... una vieja y eso, necesito que anden bicicleta a espaldas, no sé, no... no me conformo con otra cosa porque no... no sé, no... como que no tiene sentido... bueno, eso es para otro video o lo que sea nada, casos que es chevere, re tranquilo, como que la felicidad absoluta y... no